Oye, te voy a salir de arriba de las cosas que está haciendo la barraca, no más, está puro ensuciante la ñiñita. Oye, de acá no es para jugar, vos. Te pones a ensuciar, la chiquitilla. Oye, te voy a salir de acá, por favor. Por favor, gato alzado, salte de acá. Te dice, no te está comiendo mi cuestión, eh, oye. Si no son comidas, por gato pesado, déjame ir a bajar, ya, po. Está todo el rato, puro valenciano, papá, cariño, chico, guiño, eh. Ya, ya, va a aguantar la cuestión, la va a aguantar, tiene que aguantar. Y ahora entró, ah, y la votó, ¿no ve? Ahí votó la cuestión, ya, ya, se va a jugar, cree que está pura jugareta, no me voy. No, pues se quiere, que estoy ocupiado yo acá.